Hola, bienvenido o bienvenida al curso de Anatomía Radiológica del Abdomen. Mi nombre es Silvana Ciardulo. Soy médica especialista en diagnóstico por imágenes y docente en la Facultad de Medicina de la Universidad Favaloro. Es imprescindible una adecuada selección clínica de los pacientes candidatos a estudio de imagen, que permite un empleo ágil de técnicas alternativas más rentables, como la ecografía o la tomografía computarizada. Para aprovechar mejor esta presentación debes tener conocimientos previos de la anatomía normal del abdomen. En este slide te dejo el enlace a un sitio donde puedes repasar tus conocimientos. La mayoría de las imágenes y diagnósticos abdominales implican el uso del ultrasonido, la tomografía computada y la resonancia magnética. Sin embargo, la radiografía de abdomen a menudo se usa como el primer paso, por ser un método ampliamente accesible, de bajo costo y rápido. Te puede ayudar a decidir si son necesarios otros estudios y qué tipo de examen indicarle al paciente. Después de ver esta presentación debería ser capaz de reconocer las proyecciones radiográficas más frecuentes para evaluar el abdomen, identificar las estructuras anatómicas normales del abdomen en las radiografías y seguir una sistemática de lectura para evaluar la radiografía de abdomen. El contenido de esta presentación está dividido en tres temas, serie radiológica para el abdomen, anatomía radiológica del abdomen en las radiografías y sistema de lectura para la radiografía de abdomen. Comenzamos con la primera sección, la serie radiológica para abdomen. La serie radiológica para el abdomen y particularmente para los pacientes que tienen clínica de abdomen agudo, son dos proyecciones de frente, anteroposterior en decúbito dorsal y póstero anterior de pie. La radiografía en decúbito dorsal es útil para evaluar visceromegalia, presencia de masa ocupante, calcificaciones en un síndrome de oclusión intestinal, te permitirá identificar los segmentos proximales del intestino dilatados. El principal valor de la proyección de pie es la identificación de niveles hidroaéreos en síndromes de oclusión intestinal y del aire libre en la cavidad que hace el diagnóstico de neumoperitoneo. Las proyecciones adicionales que se pueden indicar a un paciente son la radiografía de frente en decúbito lateral izquierdo. Está indicada en los pacientes que no pueden mantener la posición de pie para identificar el aire libre intraperitoneal o niveles hidroaéreos. La radiografía de abdomen en proyección lateral o perfil se indica para localizar mejor alguna imagen agregada visualizada en la proyección de frente como por ejemplo cuerpos extraños o calcificaciones o cuando el paciente es portador de dispositivos médicos. Con el mismo objetivo se pueden realizar proyecciones oblicuas. Antes de mostrarte la posición del paciente en las distintas proyecciones, te quería recordar la terminología que usamos para nombrar cada una de las proyecciones. A la izquierda de la pantalla vemos una proyección antero-posterior. El nombre de la proyección indica la dirección del haz de rayos X. En este caso, ingresa por la superficie anterior o ventral del paciente y sale por la superficie dorsal del paciente. El detector en este caso está más cerca del dorso. En la proyección póster o anterior, el haz de rayos X ingresa a través del dorso y después de atravesar el cuerpo del paciente, sale por la superficie dorsal o anterior. El detector en este caso está más cerca de la superficie ventral del paciente. La radiografía de frente de abdomen es una proyección antero-posterior. Se realiza con el paciente acostado en decúbito dorsal. Puede realizarse sobre la mesa de rayos X si el paciente se encuentra en el servicio de radiología, pero también se puede realizar con un portátil en la cama del paciente. Antes de realizar la radiografía tienes que instruir al paciente para que retire todos los elementos que pueden ser radiopacos como cinturones, cremalleras, botones. Idealmente debe vestirse solo con una bata de hospital. Debes cuidar en la posición del paciente que el frente sea estricto. Los hombros y la cadera deben estar equidistantes de la superficie de la mesa. La radiografía se toma en inspiración completa. Para conseguir que el diafragma esté contraído y comprima los órganos abdominales. Esto permite visualizar todo el contenido abdominal en una sola imagen. En los pacientes que son muy grandes puede ser necesario realizar dos radiografías. Una que incluya los diafragmas en el sector superior y la segunda que demuestre toda la pelvis con el borde inferior de la sínfisis del pubis como límite del campo de visión. En la proyección de frente con el paciente de pie se puede obtener una vista posteroanterior o anteroposterior. En el esquema vemos al paciente en posición de pie y la proyección es anteroposterior. También en este caso hay que cuidar la rotación. Los hombros y las caderas deben estar equidistantes de la superficie del receptor. Las manos se colocan sobre la cabeza para evitar la superposición de los brazos. A la derecha vemos una figura de una radiografía de abdomen de pie que debe incluir ambos diafragmas en la región superior. El borde inferior de la sínfisis pubiana en el límite inferior y la pared abdominal lateral de ambos lados. Acá tenemos dos radiografías de abdomen del mismo paciente. El técnico radiólogo o licenciado en bioimágenes que realiza el examen habitualmente coloca en la esquina superior izquierda referencias sobre la técnica usada para realizar el examen. En este caso vemos que está señalado el lado derecho del paciente en ambas radiografías y además la posición en la que se encontraba cuando se realizó la radiografía. A la izquierda tenemos la proyección anteroposterior realizada con el paciente de pie. A la derecha tenemos la proyección anteroposterior realizada con el paciente acostado. Es evidente la distinta posición del marco colónico en el paciente acostado y en el paciente de pie. La radiografía de abdomen en decúbito lateral también se puede realizar con equipo portátil en la cama del paciente. Se prefiere el decúbito lateral izquierdo porque en el hipocondrio derecho tenemos la opacidad homogénea del hígado que presenta un contraste natural si hubiera una colección de aire intraperitoneal. En el hipocondrio izquierdo tendremos el aire del ángulo esplénico del colon que puede dificultar la detección de pequeñas colecciones de aire intraperitoneal. La posición del paciente entonces será acostado sobre su lado izquierdo. En una proyección anteroposterior el detector de la imagen se coloca en la superficie posterior del paciente. También se puede realizar una proyección posterior anterior colocando el detector sobre la superficie ventral del paciente. Los brazos del paciente deben estar elevados para evitar la superposición sobre el abdomen. Las piernas pueden estar flexionadas. A la izquierda de la pantalla vemos una radiografía realizada en decúbito lateral. Es importante que la pared abdominal lateral elevada, en este caso la derecha, se incluya completamente en la imagen para optimizar la detección de pequeñas colecciones de aire libre intraperitoneal. Pasamos a la segunda sección, la anatomía radiológica del abdomen. Amén. 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 Amén.